Lindo para adentro para Bertoglio, viene solo Caire, viene solo Caire Y espera Nieto y se mete fuerte, Caire con el centro, viene Vichy, fuertes, adentro Nieto ¡Bertoglio! ¡Gol! ¡Gol! De Colón, de Santa... Aparece en cuadro Nelson Benítez, este es Alejandro Gómez, el ex Arsenal de Sarandí Se acomoda para su perfil, sigue Papu Gómez, Alfaro, Gómez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santa, Santa, Lorenzo! Bien, el Chacho frente a la pelota, entra Nieto, atención, fuertes que no... ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón, de Santa... A la pelota para el Papu, arrancó, vaya Papu Alejandro Gómez, frente al Chacho Coudé, triplió, escapó bien ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo de Almadro!